2010 se inició con derrota para la Sector Rejón en el Grupo B de la Liga EVA 83-70 ante Ferretería San Isidro, el colista del equipo tinerfeño dio la sorpresa ante los torrejoneros que descienden a la tercera posición. En la 17ª jornada de la Liga EVA, la Sector Rejón se estrenará en 2010 en el Javi Limones ante el Real Canoe el próximo 16 de enero. Mientras, en fútbol, triunfo para la Agrupación Deportiva Torrejón Club de Fútbol en el Grupo Primero de Preferente, 1-2 ante Tres Cantos en la 15ª jornada. Este resultado permite todavía soñar a los torrejoneros con acercarse a los puestos de ascenso. En la 16ª jornada recibirán en las veredillas al Club Deportivo Mejoreño. Mientras que en voleibol, en la Primera Nacional, en el Grupo D, las chicas de la Traviata Club Voleibol Torrejón se impusieron 1-3 en su visita al Dragones de Daganzo en la 12ª jornada y se colocan segundas en la clasificación. Se estrenarán en el Polideportivo M4 ante el Cuadrado Duque el próximo 16 de enero en la 13ª jornada. Mientras, en el Grupo Segundo de Preferente, madrileña de Fútbol Sala, el Club Deportivo Parque de Cataluña se impuso 6-12 en su visita al INSEPAL Valde Torres y sigue acercándose a la cabeza de la clasificación de ese segundo grupo de preferente. En la 14ª jornada tendrá que visitar al Atlético Perú. Fútbol Sala será el próximo 17 de enero. Y, por último, el balonmano Torrejón, que está con dos partidos menos, consiguió la victoria 16-29 en la 10ª jornada ante el Menesianos Fusión, en el Grupo B de la Segunda Territorial, y eso le permite estar entre los tres primeros clasificados. Se estrenará ante el público torrejonero en la 11ª jornada del 17 de enero ante Chaminade. ¡Gracias! ¡Gracias!